Bolivia producirá esta gestión 400 mil baterías de litio para abastecer inicialmente el mercado de vehículos eléctricos de Alemania. Bueno, en este momento estamos en plena construcción de la planta industrial de carbonato de litio. Estamos produciendo carbonato de litio en nuestra planta piloto. Ha tenido un importante, digamos, incremento en su producción nuestra planta piloto. Este año cerraremos con más de 400 toneladas producidas y vendidas de carbonato de litio con nuestra planta piloto. Recordemos que en febrero del 2014 se inauguró la planta piloto de baterías de litio, ubicada en la localidad potosina de Plapal, provincia Tomás Frías. La misma tiene una capacidad de 1.200 amperios hora. Cuatro años después, el 22 de abril del 2018, YLV eligió a la empresa alemana AsiSystem para industrializar el litio. Esperamos que la producción industrial de carbonato de litio, con la planta que estamos construyéndola en este momento, pues podrá, podramos tenerla a partir del primer, al cabo del primer semestre de este año, o al inicio del segundo semestre, perdón, del próximo año, del 2020, del próximo año. El pasado fin de semana, la India, en su visita al país, expresó su gran interés por ser parte del proyecto de la industrialización del litio boliviano. Contempla la temática del litio, que tiene que ver con interés de la India de la compra de carbonato de litio, y un posible, posible emprendimiento para llevar adelante en asociación. Entre los acuerdos destacados entre Bolivia y la India, se puntualizó la intención que se tiene por parte de la India de invertir en la industria del litio para generar baterías de vehículos eléctricos, que en un corto plazo serían parte del 30% del parque automotor del país asiático.